si buenas tardes con todos acá estamos una parte de la propiedad donde tenemos un pequeño jardín vemos unas pequeñas matas de hueva ya son dos hermanas que están pequeñas sin agua tratando de manejar el tema de cobertura sobre si se dan cuenta está todo verde aunque acá está seco casi todos este es el arbolito de ya frío que habíamos estado conversando o ya acá como la conocen está acá está cargada aquí tenemos la orquídea que les había mencionado está súper adosada esta es una vainilla está por abrir ya las otras están polinizadas y está agarrada el árbol de moringa que le hemos podado para que tenga sombra y está como les mencionaba es arbustivo este arbolito de aquí es un árbol africano se llama sinsepalum dulcificum y es esta pepita roja que está acá si la pueden ver aquí si usted la consumen durante una hora aproximadamente todos los sabores ácidos quedan completamente absorbidos acá vemos otra mata de moringa a la cual tenemos adosado una mora silvestre o morera como la conocen acá está con sus frutos diferentes arbolitos algo exóticos este es el jaboticaba brasileño que aún no me carga el joven todavía lo tenemos aquí y éste se denomina salá es un árbol de la de la selva forma una pequeña nuez creo que si la ven por aquí todo está cerca este es un árbol de canela de hoja la hoja es muy este y este es el pan de pobre o pan sencillo la fruta de pan que les mencionaba el árbol es un árbol muy muy grande es una fruta muy apetecida se la cocina este es lo que mencionaba que los frutos caen pero no hay animalitos que se los coman todavía así que ya llegarán en su momento algo de cítricos una pequeña planta de café un pequeño proyecto y ese es nuestro reservorio de agua tenemos en invierno 750 mil litros ahí permanentemente y en verano llegamos a 350 mil embajadas este de aquí tiene tres terrenos hermanos hacia atrás y en los laterales y los pobres todos están secos quemados están abusados en todos sentidos hemos dejado acá que crezca libremente el tipo de hervencia que esté estacionado y aquí es lo que mencionaba sobre el tema de la moringa esta fue erradicada ya hace algún tiempo y está acá vuelve a brotar lo eliminamos lo eliminamos aquí está hecho leña el arbolito fue reducido y volvió a brotar es muy muy resistente bueno esto es el cultivo de la buenábana acá están algunos arbolitos son 8 hectáreas que están aquí esta es nuestra cerca viva y les quiero mostrar algo que yo creo que es bastante demostrativo en este lado en el terreno que voy a ingresar es el terreno hermano de mi propiedad ya ha sido quemado abusado lastrado fumigado vuelto a quemar dejado en todas las formas habidas y por haber y este terreno tiene unos manantiales preciosos los ha perdido todos abajo todavía se ve en un reservorio mínimo pero ya casi no hay nada tenemos este sendero está este camino que ya es de mi propiedad y aquí comienza en sí lo nuestro una cerca viva con su ingles o limoncillo y está la propiedad lo que es guanábana y como ven absolutamente todo cubierto el piso solo pasamos guadaña y no regamos ahí nuestro sistema de riego pueden ver a este gotero el riego por gotero tiene cuatro goteros de 12 litros ahora así que brindamos a la planta aproximadamente 50 litros en una hora de riego y es lo que necesitamos abastecer en el camino y hacia el fondo comienza de nuevo la devastación aquí ya comenzó la temporada seca podemos apreciar los bordes están ya están formando terranos y comienza a haber cuarteaduras en la naturaleza de este suelo pero en la parte de la vamos por la línea del reservorio aquí es donde hemos hecho nuestro nuestro trabajo de agua que comienza venía desde el fujo de arriba estamos parados sobre cerca de un manto de unos 10 centímetros acumulados de cortes a pesar de que fue cortado ya está recuperado en gran parte acá tenemos nuestro reservorio aquí pensamos proyectar una una piscina vemos el agua acumulada acá esa es esta que se ven es el vetiver que está recién sembrado y que dentro de unos 4 o 6 meses será una muralla que evitará que todo tipo de sustrato pueda bajar se aprecian un poco de la coloración del agua es un tono café es un color muy saludable a pesar de estar en agua actualmente dormida porque el drenaje ya comienza a bajar yo calculo que a este momento aquí debemos tener unos 35 mil 40 mil litros de agua porque ahí donde está es profundo tiene un metro sesenta aproximadamente y se hizo ahí una alberca grande hacia abajo entonces eso solamente ha sido para mantener el nivel a este estatus necesito la otra